Música No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro al mar Que una mujer fantasma ayer Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Y a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Dolor Mamacita Pero bueno Música Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Yo quiero que me dejen sufrir Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Porque no te perdí Que ya te perdí No te perdí Tú me dejen Y tú me dejen